Una persona del sexo masculino perdió la vida al ser presuntamente atropellado a la madrugada de este martes, a escasos kilómetros de la ciudad de Felipe Garrillo, Puerto. Minutos después de las 4 de la madrugada, los números de emergencia fueron alertados de una persona aparentemente atropellada en las inmediaciones del entronque de la aeropista en la cabecera municipal. Al lugar, acudieron elementos de la vicefiscalía, quienes al corroborar los techos acordonaron la zona para dar parte a la vicefiscalía de la zona centro. Agentes de la policía ministerial y peritos hicieron acto de presencia para iniciar con las primeras indagaciones y ordenar el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio médico forense para la necropsia de ley. De acuerdo a la información preliminar, el sujeto, quien permanece en calidad de desconocido, habría sido atropellado por un autofantasma. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.